Bueno, pero vamos a cambiar de tema rapidito, don Lucas, ¿verdad? De hecho, ya estamos en comunicación y como siempre le agradecemos su amabilidad al doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Por el caso Miguel Cuevas, nuevamente lo estamos importunando. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo, Marta, Luca. Un saludo para usted y para la audiencia. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Doctor, prosiguió hoy este juicio oral y público y finalmente volvió a declarar o continuó con su declaración el perito Mateo Nakayama. ¿Qué fue lo que ocurrió con este caso, doctor? Porque estábamos leyendo también en estos días algunos tuits que estuviste lanzando sobre el trabajo de este arquitecto. Y bueno, hoy él se puede dar una explicación de por qué a su criterio él hizo bien finalmente su trabajo. Pero yo al ver justamente voy a las redes como él, por ejemplo, de un valor de dos millones que establecía la revista Costo, que él mismo en su fuente de referencia él le ponía dos millones 500 como por metro cuadrado. Y en otros lugares donde era un millón 100 y algo, él le ponía un millón 700. Y bueno, y después de la madera, por ejemplo, de lugares que madera que se sacó de la misma estancia, que se cerró en ese lugar, él compuso como si fuera la que se compró. Y en general, una cantidad de imprecisiones y de variedades que en realidad es muy grave que el municipio público utilice este tipo de dictámenes para pretender la punición de cualquier persona. Ahora, esta situación de que él redondeó el monto que se establecía en la revista Costos, doctor, ¿qué consecuencias puede acarrear? Me imagino, obviamente, podemos decir ya rápidamente que el aumento del valor total del inmueble, obviamente, ¿verdad? Claro, lo que hace él es inflar un gasto del diputado Cuevas para decirle que él gastó un dinero que realmente no gastó. Y sobre esa base de que supuestamente hizo un gasto que en realidad no hizo, es que se construye el enriquecimiento ilícito. En realidad lo que tenemos es que la acusación se funda en una ficción. Y eso es lo grave. Y esta pericia, doctor, es prácticamente, ya todos conocen que es la que se excluyó en su momento en la preliminar, pero que la Fiscalía logró incluir en judicial y público y que podemos decir a su vez es prácticamente el corazón de la acusación, pero a su vez esta pericia tiene varios defectos, varias irregularidades, por lo que nos decís, doctor. Esta en realidad no es la pericia nula. La pericia, esta es una pericia que es una pericia incorrecta materialmente, porque hizo todo mal su trabajo en Akayama. La pericia que es nula, porque hizo tanto reputado, es la pericia contable de Francisco Javier González. Esa es la que en realidad tiene muchos problemas. Esta es entonces, doctor, una pericia que se incluyó, se admitió en su momento, entonces, ¿verdad? Y que contiene errores. Esta es una pericia que formalmente, para que nos entendamos, esta es la pericia con la que se imputó y con la pericia que sirvió de base para meterle en prisión preventiva al diputado Cuevas. Y que nosotros desde un inicio dijimos, está mal el trabajo en Akayama, no existe esa cantidad de hectáreas, no corresponden los valores. Pero el Ministerio Público nunca hizo hacer el análisis de esto que nosotros decíamos y le mantuvo preso siete meses y no sé cuánto días. Lo que peor pasó en el proceso es que la pericia contable que ordenó la fiscalía le salió que no hay enriquecimiento ilícito. Y ahí es donde se ordenó esta tercera pericia contable que es la que se cumplió en la preliminar porque estaba recusado el perito y por una cantidad de cuestiones irregulares que ahora nuevamente el tribunal metió al juicio y en forma ilegal por fuera de ley por lo que nosotros lo acusamos al jurado de juiciamiento al tribunal y al fiscal. ¿Y esa acusación, doctor, ya tiene, dicho sea de paso, alguna respuesta por parte del jurado o no? No, todavía no hemos sido notificados de nada. No sé qué camis que tiene y en realidad como hoy tuvimos el juicio a julio, y ahora estoy atendiendo otras cuestiones, no sé realmente qué es lo que trámite le van a dar en este momento el jurado de juiciamiento a esta denuncia. Por supuesto. Ahora, ¿y el juicio va a seguir declarando este arquitecto o ya culminó su declaración, doctor? Ya terminó su declaración y continúa el próximo lunes con la deposición del perito Luis Carlos Jara, que también hizo las acciones, y de la perito contadora del Ministerio Público Graciela Álvarez. Perfecto. ¿Morto? No, 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 estaba siguiendo muy de cerca lo que decía, bueno, pero en realidad con esto se aclara por lo menos porque él señalaba puntualmente lo de la pericia a cargo del señor Mateo Nakayama, ¿verdad? O sea, él hablaba de que hubo un error prácticamente, sobre todo en la cuantificación de estos ingresos. Con esto nos queda claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? A las órdenes, cuando busquen. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Y bueno, escuchamos así al doctor Guillermo Duarte Cacabelos.